Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero adónde vas, me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años, y los ojos que el día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. ¡Vamos! Me da la impresión que el tema de honestidad Les hace sentir incómodo ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Y vas a gozar de Paulina Rubio Mi Rosas y Mi Juguetes Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes no alcanzaba una apuesta No te vale que a mí no me quieras convencer Con esta carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me debí que ser en altas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir A la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Ya no queda nadie Se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir A la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor La 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 La, 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 la. ¿Qué puedes decir? No me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. ¡Gracias por ver! 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 Eres mi nuevo bicho Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te falte Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado, cargado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la mante Porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo bicho Eres mi nuevo bicho Mi nuevo bicho Eres mi nuevo bicho Eres mi nuevo bicho Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Esto de planar futuro siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que vienes solo a la tierra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti De todo y de una sola vez Esta emoción me impresiona Y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me le das como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré Darle en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron de bajón Diste amar y diste aprender Tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me le das como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la No haré por ti porque lo siento Porque tú me elevas como el calentón Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque lo siento Porque tú me elevas como el calentón Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograré vivir sin ti Te lo aviso no funciona así Rientes y te crees tan especial Sueños que me vuelves de cristal Corre más deprisa A kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Cambia de estrategia Por favor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía Que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión En este duelo de piel contra piel Giro la suerte Giro la suerte y te toca perder Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas Hoy pagas Por cada error Había que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad Y como me cuesta entender Que no tengo una gota de vida sin ti Sola por la obscuridad En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi frente Ya nada la podrá callar Te quise tanto Que supo entregarte enterita a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo Buscando por ti Todo lo dejó perder Que no estarás conmigo al amanecer Y solo imposible seguir adelante El castigo es mirar hacia atrás Y tanto que no sé querer Sé por qué no pude amar a nadie más Tengo tu caricia Tengo tu caricia tatuada en mi pecho Y ya nada la podrá borrar Te quise tanto Que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo Buscando por ti Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo Buscando por ti Te quise tanto Que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo Buscando por ti Una vida no alcanza Me quedo buscando por ti Te quise tanto Oye, eh, 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 oh No me gustas tanto, mi amor Oye, eh, 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 oh Me gustas tanto Me gustas tanto Que solo pienso en ti Te veo pasando Y no sé qué decir Me encantaría Que sepas lo que siento por ti Que no daría Porque fuera solo para mí Aún no sé Qué fue lo que me hechizo de ti Nunca pensé Que contigo me iba a flechar así Y al sol Estuviste frente a mí Y me enamoré En el momento en que te di Es lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti Es algo químico Que se apodera de mí Será tu físico Que me hipnotizó Es idólico Que no pueda decirte que me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto, mi amor Que me gustas tanto Me gustas tanto Quiero ser para ti Te veo bailando Te quiero frente a mí Me encantaría Me encantaría Que sepas lo que siento por ti Yo soñaría Que tus besos Fueran para mí Ya lo sé Te gusto yo Y también tú a mí Igual que sé Que tú no estarás Lo que tú por mí Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Sigo pensando en ti Es volver a mí Lo que en el oído es sin fin Es lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti Es algo químico Que se apodera de mí Será tu físico Que no pueda decirte Que me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Que no me gustas tanto Tanto Que me gustas tanto Baby, que me gustas tanto Ay, que me gustas tanto No sé cómo decirte Que me encantas Que me enamoras Como chocolate me derrites Pero ya llegó la hora De que te pegues a mí Y terminemos bailando Sudando No lo he podido decir Pero lo estoy intentando No sé lo que me está pasando Oh, me gustas tanto, mi amor Oh, me gustas tanto Oh, me gustas tanto, mi amor Oh, me gustas tanto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Si el suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás, quizás o tal vez Tal vez ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizás, tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez Me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Si el suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás, quizás o tal vez No sé, si la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡ reckoners! Gracias. 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 Si te vas, todo te vi y tú no hiciste nada, no hiciste nada por mí. Si te vas, 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 si te vas. Como una mosca sobre un caramelo Busqué ternura pero encontré un error Con dos ojos bonitos Habrá quien piense que busco el peligro Pero mi herida fue tu culpa mi amor La cura mérito mío Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera Igual que un ángel que camina por la tierra Con rojo de labios yo te escribí en el baño Que en todos estos años no entendiste que yo era Suave y sutil como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final Igual que un perro feliz sin motivo Yo tan dolida y tú tan incapaz De leer mis silencios Le puse hielo al vaso medio vacío Ya no daría más lágrimas por ti Ya se deshizo tu hechizo Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera Igual que un ángel que camina por la tierra Con rojo de labios yo te escribí en el baño Que en todos estos años no entendiste que yo era Suave y sutil como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final Suave y sutil como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final Suave y sutil como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido ¿Pero a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda de algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Ni una de las sonrisas 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 Gracias.